Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas por You. En el video de hoy les traigo el resumen del capítulo 1 de Our Beloved Summer, un ok drama de CBC que comenzó a emitirse el 6 de diciembre de 2021. Este va a estar en emisión por un par de semanas, los días lunes y martes. Este va a contar con un total de 16 capítulos. En Netflix se estrenará el 27 de este mes. Esta vez les traigo el resumen de una historia de amor y odio entre Kuk Shenzhou y Choi Boogie, ambos estudiantes de la misma escuela pero con una pequeña diferencia. Una es la mejor estudiante de la escuela y el otro el estudiante con la peor calificación. Es así que veremos un complot de dos mundos muy diferentes. Como ya les introducí lo que veremos en este primer capítulo, ahora pasemos al resumen. Resulta que unos productores de un canal quieren hacer un documental donde piensan reunir al mejor estudiante con el peor calificado. Es así que la parejita protagonista se reúne en este documental. Pero primero vemos que Jonsu es toda una estudiante aplicada. Siempre se lleva libros para leer de la biblioteca, aunque cuando va por unos libros se percata que otra persona también lo hace. Porque hay como un ranking de las personas que más piden libros y ella no está en el puesto 1. Es así que por curiosidad se encuentra con Woogie, el cual no le da una buena apariencia y después se convierte en su compañero de vida, o por lo menos durante la filmación del documental. Jonsu nos comenta, bueno a la cámara, que esa fue la primera vez que vio al muchacho, pero Woogie le comenta que no fue la suya, ya que la primera vez que la vio fue cuando la presentaron como la mejor de la escuela. Allí ella lo miró de muy mala manera y a él le dio un poco de miedo. Después vemos que estos dos son grabados en sus clases y la convivencia de ellos no es la mejor, ya que Woogie es todo ruidoso y no controla su espacio en el banco, y después siempre tiene conflictos en sus formas de pensar. Mientras él pierde el tiempo, si se podría decir así, ella estudia. Debo comentarles que reclutar a los chicos no fue tan fácil como uno pensaría, ya que Jonsu no se quería reunir con el muchacho, pero luego de que le dijeron que le iban a pagar, ella decide participar. Por su lado, Woogie se encuentra con los productores en su casa, bueno, en el trabajo de su familia. Ellos como que lo obligan a entrar, ya que piensan que esto es algo muy bueno para su hijo. Sin ningún otro conflicto, deciden continuar con el documental, el cual relatará la historia de este par de adolescentes durante su paso por la secundaria en el año 2011. Ahora pasamos a la actualidad, donde el documental de la parejita protagonista se volvió viral y cobró mucha relevancia entre los adolescentes. Pero mientras el documental le va bien a la Jonsu del 2021, no le va muy bien que digamos, ya que tiene problemas con su jefe. Hasta a sus compañeros le dicen que se parece a él, y este tipo tiene pinta de no ser un buen jefe. Antes de continuar, tengo que mencionar lo que los chicos pensaban que iban a hacer dentro de 10 años. Jonsu dijo que tendría su propio emprendimiento, donde ella mostraría una faceta activa y trataría de que la gente de su círculo labral fluya de la mejor manera. Mientras que Woogie solo mencionó que quería una vida cálida y tranquila, ya que él no tenía ningún plan para su futuro. Es así que vemos a Jonsu lograr la obtención para desarrollar su proyecto, pero tiene que conseguir trabajar con un artista muy misterioso, pero muy conocido. Su jefe quiere lograr ese proyecto, pero desconfía de Jonsu. Por esto la muchacha le ordena a su equipo que encuentre al artista. Por su lado tenemos a Woogie, que es un perezoso y no ayuda a sus padres en el restaurante. A diferencia de su amigo que está de vacaciones y es productor, el cual sí ayuda a los señores Choi. Él se llama Shin Woogie. Este muchacho lo hace quedar mal, entre comillas, delante de sus padres. Pero Woogie esconde su verdadera vida. Mientras sus padres, y tengo que remarcar que la señora Choi, si la ven cara conocida, es la misma actriz que hace de la madrastra de Monhack, de Dali and Cookie Prince. Drama que resumí en mi canal y le estará saliendo a la i, por si quieren ver de qué trata el primer capítulo, o si no se deciden si ver ese drama. Volviendo, mientras los padres del muchacho piensan que es un vago, nosotros podemos ver que él es un artista famosísimo, pero que nadie sabe quién es. Él vive en una lujosa casa, y sus pinturas tienen mucha relevancia. Mientras que Jonsu pasa sus días tomando, tratando de encontrar al artista, y hasta encontrándose con su jefe en un bar. Encima, el jefe Jan escucha cuando rechazan a la joven, y ella se pone tan mal, que termina volviendo a su casa ebria. Por su lado, Woogie sale con sus amigos, los cuales le dicen que él debe darse a conocer, ya que alguien puede tomar la identidad de su acta artístico. Algo que no le gusta al muchacho, pero se lo piensa. Mientras vemos la vida de la parejita protagonista, entre medio está el documental, el cual como cobró mucha relevancia en los últimos días, el productor que lo produjo, quiere revivir la chispa, entonces quiere volver a reunir a la dupla. Por esto, le pide al amigo de Woogie, ya que él trabaja en ese canal, mucha casualidad, que junta a la pareja, pero como es amigo de Woogie, sabe que estos dos, no se llevan nada bien. Así que no está seguro, de poder concretar, una reunión entre estos dos. Por su lado, Jonsu se entera del video, y la repercusión que tomó. Cerca al final del capítulo, vemos que tocan a la puerta de Woogie, el cual no quiere salir a atender, pero, al final, abre su puerta, y se encuentra con una gran sorpresa. Ella está parada, delante de su puerta, o sea, Jonsu. Él recuerda que se dijo, que no volvería a reunirse con ella, pero parece que el destino, los volvió a juntar. El muchacho, al verla, cierra la puerta, y después, tiene una reacción, muy rara, pero chistosa. Le tira con un rociador, repelente, o algún líquido, a Jonsu en la cara, y allí termina, el primer capítulo. Wow, me encantó. O sea, tiene esa atmósfera, ustedes me van a entender. Cuando un drama, radía, alegría, ese tono cálido, muy veraniego, bueno, yo lo sentí con este drama. Si en el drama está Kingdami, yo lo voy a ver. Además, el cast no parece nada malo, me gusta. Si lo quieren continuar viendo en mi canal, ya saben qué hacer. Interactúen con este video. A mí me gustó, es un buen arranque. Hay que ver cómo continúa. No está mal, pero en ciertos momentos, sí se pone un poquito denso, pero pasable. En fin. Sin más nada que decirle, le agradezco por el video. Suscríbanse, que esto me ayudó un montón, y vi que hay un porcentaje grande de gente que solo mira mis videos, y no se suscribe. Muy mal, porque estas semanas, y como ya me estoy liberando de la universidad, voy a empezar a subir más videos. Así que, si no se suscriben, no van a estar al tanto de lo nuevo que voy a estar subiendo. Y ya le digo que, vienen muchas cosas. Quedan ustedes si se quieren suscribir o no. Si tienen alguna sugerencia, opinión o lo que sea, déjenla en los comentarios. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo resumen.